Por su estética, durabilidad, riqueza de color y textura, son las obras maestras de la naturaleza, las piedras naturales, las formaciones únicas que nos ofrece el universo. Es nuestro arte procesar esta inestimable belleza, mezclándola con la tecnología actual y presentársela a usted. En nuestra sala de exposiciones, exponemos miles de losas de piedra natural en más de 500 variedades que hemos seleccionado cuidadosamente de Turquía y del mundo. Enriquecemos nuestra colección añadiendo nuevos productos cada mes. También producimos terrazas con nuestra marca Paletzo, utilizando las piedras más bellas del mundo y recreando las huellas del pasado con interpretaciones contemporáneas. Satisfacemos las demandas globales y locales con nuestra sala de exposiciones en Estambul, la fábrica de Coca Eli y la sala de exposiciones de exportación Dismir. Buscamos el resultado perfecto en sus proyectos como usted. Para ello, llevamos a cabo el sistema de trabajo que llamamos Stone Line Touch. El proceso de selección de la mejor piedra natural se desarrolla en cuatro etapas. Selección de canteras. Nuestro equipo investiga las canteras nacionales y extranjeras y selecciona los mejores bloques de las canteras consideradas dignas de trabajar. Selección de bloques. La selección de bloques se realiza comprobando criterios como el tamaño, la resistencia, el dibujo, el índice de integridad y la continuidad de la piedra. Corte de placas a partir de bloques. Los bloques comprados se analizan en términos de tipo y propiedades físicas. Los bloques se transforman en losas controlando y supervisando continuamente cada fase. Control de placas. Se realizan controles visuales y físicos de las placas cortadas del bloque. Se determinan los patrones y la textura de la superficie. Las placas que superan el control de calidad se envían a nuestras salas de exposición. Las matrículas compradas en muchas partes del mundo se comprueban al detalle antes de exponerlas en la sala de exposiciones. Para maximizar los aspectos estéticos y técnicos de las placas, se escanea cada una de ellas. La profundidad del color, las propiedades físicas, las dimensiones, las fotografías de alta resolución y todos los datos necesarios se obtienen con el máximo rendimiento. Se analizan la estructura del grano, el patrón y la forma de la superficie de las planchas y se determina su selección. Se realizan controles de calibre. Se preparan formularios de control específicos para cada placa con todos los datos. Las placas están numeradas y toda la información se carga en el sistema. Así, podrá examinar cada placa con todas sus características durante su visita en la sala de exposición o en nuestro sitio web y podrá disponer de todos los detalles sobre cada placa que elija para su proyecto, desde el principio hasta el final de la obra. Cada proyecto en StoneLine es llevado a cabo por el arquitecto y el equipo del proyecto. Nuestro equipo de arquitectos presta apoyo incondicional a su proyecto en cuestiones técnicas. Dibujo de la tienda Se ofrece un servicio de planos de fabricación detallados para mostrar la configuración del montaje o de todos los demás procesos en cuanto forma, tamaño y partes de la piedra según las necesidades. Disposición de placas Proyectos Se examinan los formularios de control de la placa y se realiza la colocación visual de la placa en su proyecto con fotografías y escalas reales. Este proceso le ayuda a conseguir el mejor resultado que se puede obtener de la placa en cuanto a estética y aspectos técnicos y le presenta la versión acabada de su proyecto. Proyecto Ofrece la oportunidad de realizar los cambios que considere necesarios antes de la fabricación. Equipo de apoyo al proyecto Nuestro equipo de proyectos y nuestros arquitectos se encargan de todos los detalles de su proyecto y se realizan visitas rutinarias de control de calidad in situ. Se le informa periódicamente de todas las etapas de sus proyectos, incluidos los procesos de producción y montaje. Las piedras, cortadas y detalladas, se colocan sobre el terreno en una posición idéntica a la del proyecto. Se envían fotografías del proyecto simulado para su aprobación. Este proceso permite Embalaje de los productos cuyos controles de calidad se han completado, numerándolos de forma que resulte cómodo durante el montaje. Agrupación espacial con control de selección. Detectar los cambios que se consideren necesarios mediante el control del diseño. Uno de los objetivos más importantes de la calidad de StoneLine es que cada material que sale de nuestra fábrica llegue impecable a su destino. Teniendo en cuenta la distancia, el tipo de envío, las condiciones de descarga y las características del producto, cada producto se embala adecuadamente. Las operaciones con cajas y fardos se realizan según las normas internacionales y se garantiza la seguridad de la carga en el vehículo. Con nuestra visita tras la entrega del proyecto, le proporcionamos información general sobre sus productos. Dentro del ámbito de nuestro principio de satisfacción del cliente, que está en el centro de la experiencia StoneLine, el servicio post-venta se presta indefinidamente en cualquier parte del mundo. Como StoneLine, sabemos que el mineral de la piedra natural solo puede revelarse con las elecciones correctas y una aplicación perfecta. Porque la naturaleza es la mayor artista conocida y las piedras naturales son sus artefactos pacientemente modelados. Por este motivo, ponemos a su disposición nuestros conocimientos y experiencia en todas las fases, desde la compra de bloques y placas hasta la producción, pasando por los procesos de montaje y el servicio post-venta y seguimos a su lado durante todo el tiempo que utilicen nuestros productos. StoneLine, el estado de la piedra.